Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hoy es la última clase, es bueno porque terminamos y es malo porque no vamos a estar aquí pero bueno, vamos a esperar unos minutitos nada más para reiniciar y finalizar, vamos a iniciar siempre con la plataforma que es lo que hay que terminar lo antes posible y luego pues nos vamos a quedar con, tengo algunas actividades por ahí que podríamos realizar dependiendo del tiempo, a ver para cuánto nos da la cora Ok 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 Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien, listo para el rock and roll. Ya estamos pediendo las pizzas. Sí, está bueno. Ok, vamos a esperar un minuto. Bueno, ya pasó. Vamos a reiniciar entonces. Welcome to the English class. Today is the final class of English of this module. La primera pregunta es si ya terminamos todas las plataformas. El final test y todo. ¿Ya está todo? Yes. Yes. Ok, ya imprimieron su certificado y todo. Nice, ¿verdad? Yes. Yes. ¿Y ya todos recibieron los documentos para poder enviarlos e inscribirse al próximo? Yes. Good, good. Y ya se inscribieron, ya mandaron todo. No. 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 Todavía no. Ok, no un problema. Según una reunión que tuvimos nosotros, el último día es el 23. Sin embargo, algunos han recibido un correo que va a ser, el último día va a ser el 15 de diciembre. Entonces, como no sé cuál es la fecha adecuada en este momento, yo les recomiendo. Es hacerlo ya. Es hacerlo antes del 15, ¿verdad? Ok. Por cualquier cosa, sí ya tienen reservado su cupo para en enero. Ok. Ok. Ah, pues lo haré mañana. Sí, lo antes posible sería mejor para que puedan, puedan tener ya su cupo. Para los que van llegando, se van uniendo, bienvenidos. Estábamos diciendo de que si ya terminaron la plataforma, si todo está bien, hay que... Y ya recibieron los documentos para poder inscribirse al siguiente módulo. Hay que enviarlos, si es posible, antes del 15 de diciembre. Ok. Sí, yo ya los envié. Buenas noches. Very good. Very good. Pero a mí me dijeron que antes del 15. Ok, sí. Yo pensaría que antes del 15 estaría bien, o sea, el martes. Entonces, ahora es jueves. Tenemos algunos días, pero no hay que... No hay que dejarlo para el último momento, por cualquier cosa. Ok. Ok, vamos a reiniciar. Vamos a terminar la plataforma, que es lo que no podemos dejar para después. So, we have the lesson 5.10. ¿Quién me ayuda leyendo el objective? Ah-ha. Oh, porque. En esta clase, vas a aprender vocabulario para discutir diferentes habilidades y talentos. Muy bien, pero al final de esta clase, vas a aprender vocabulario para discutir diferentes habilidades y talentos. Luego tenemos la lección 5.12. A ver, ¿quién me ayuda leyendo ahora este objetivo? Al final de esta clase, vas a leer y discutir un artículo sobre la ley única de los americanos. También vas a desarrollar habilidades en leer para información específica. Ok, muy bien. Entonces, al final de esta clase, vas a leer y discutir un artículo sobre 4 razones únicas americanos. También vas a desarrollar habilidades en leer para información específica. Entonces, también esta parte estaba un poco... bastante fácil de ver. Y teníamos ahí un video con un reading que es el que vamos a hacer a continuación. Porque es bueno repetir y hacer y ver la pronunciación de algunas palabras. Entonces, mis amigos, vamos a repetir. ¿Ok? Vamos a repetir. Si es que esto carga algún día. Ahí está. Entonces, número uno. Empires State Building Run-Up. 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 Déclaim. 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 A ver, ¿y ese número cómo se dice? Vamos a ver. One thousand. A-já, one thousand. Fifty. Fifty. Ahí está. Entonces vamos a repetir. The climb is 1,050 feet. The climb is 1,050 feet. El siguiente, ¿cómo se dice ese número? 312. Very good. Perfect. Vamos a repetir entonces. 320 metros. 120 metros. El siguiente número, ¿cómo se dice? 86. ¿Cómo se dice? A fight. 86. Vamos a repetir entonces. 86 floors. 86 floors. A ver, el siguiente, ¿cómo se dice? 1,000. Ajá. 1,000. 1,000. A ver, ¿cómo se dice ese número? Ya tenemos 1,000. Y después... 500. 500, good. Y luego... And 75. Good. Entonces quedan 1,575 steps. Los números los van a perseguir forever, ¿verdad? Hay que practicarlos si no se los pueden. Yo sé que pues a veces vemos una cosa y de repente solo lo vemos una vez. Es normal, pero siempre de repente hay que estar practicando. Entonces, es una buena idea. Sigamos y repitamos abajo. Winners can reach... Winners can reach... The top... The top... In just 10 to 11 minutes. In just 10 to 11 minutes. In just 10 to 11 minutes. Can you? Can you? Can you? Can you? Okay, good. Después vamos a ver el vocabulario. Primero vamos solo a leer. So, everybody, let's continue repeating. Race across America. Race across America. Take 8 or 10 days. Take 8 or 10 days. 10 days. To race across America. To race across America. From Irvine, California. From Irvine, California. To Savannah, Georgia. To Savannah, Georgia. Across the entire U.S. Across the entire U.S. In this... A ver... In this... In this... 2,900 miles. 2,900 miles. 2,900. 2,900. That's it, right. 2,900. Sigamos, repitiendo entonces. 2,900 miles. 2,900 miles. Y el siguiente número, ¿cómo se dirá? 4,667 kilómetros. Good. Entonces, vamos a repetir. 4,667 kilómetros. 4,667 kilómetros. 4,667 kilómetros. Ok, otra vez. Sería 4,667 kilómetros. 4,667 kilómetros. 6,667 kilómetros. 6,667 kilómetros. Ok. Y luego tenemos... Bicycle race. Bicycle race. Bicycle race. In this race... In this race... There are no timeouts. There are no timeouts. I'm out. For sleep. For sleep. For sleep. For eight to ten days. For eight to ten days. For eight to ten days. Racers can sleep. Racers can sleep. Can sleep. Only about three hours. Only about three hours. Three hours each day. Each day. Each day. Ok, luego tenemos el siguiente que dice, la vamos a repetir también, Down River Race. Down River Race. Race on the exciting white waters. Race on the exciting white waters of the Alaska, Arkansas. Of the Arkansas River. Of the Arkansas River. In the Down River Race. In the Down River Race. Winners complete. Winners complete. The 25, bueno, eso está fácil, a ver cómo lo decimos. 25.7. 0.7, good. Vamos a seguir repitiendo. The 25.7 miles. The 25.7 miles. ¿Y ese número cómo se dice? 45. 41. 41.5. Good, right. 41.5. Vamos a repetir entonces. 41.5 kilómetros. 41.5 kilómetros. In just two hours. In just two hours. This is the longest. This is the longest. Down River Race. Down River Race. In the U.S. In the U.S. One person. One person. One boat. One boat. Take the challenge. Take the challenge. Okay. Vamos a repetir. Aidera Road Sled Dog Race. Aidera Road Sled Dog Race. Okay. Only possible in Alaska. Only possible in Alaska. The Aidera Road Sled Dog Race. Sled Dog Race. Race from Downtown. Race from Downtown. Anchorage to Numb. Anchorage to Numb. Over. Over. A ver. A ver. Y ese número, ¿cómo se dice? One thousand one hundred. Así es. Ahí va bien. One thousand one hundred. One thousand one hundred fifty. Miles. Vamos a repetir entonces. One thousand one hundred fifty miles. One thousand one hundred fifty miles. Y el siguiente, ¿cómo se dice? One thousand one hundred fifty. Perfect. Repetimos entonces. One thousand eight hundred fifty kilómetros. One thousand eight hundred fifty kilómetros. Through cold. Through cold. Wind and snow. Winners usually finish. Winners usually finish. The course in nine to twelve days. The course in nine to twelve days. And receive cash prizes. And receive cash prizes. Very good. Ok. Este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta con él? Ya vamos a ver vocabulario, pero no sé si al hacerlo tuvieron alguna pregunta, algún problema, o todos lo hicieron ya. Todos lo hicieron ya. Qué galán. Vamos entonces a ver el vocabulario. Climb. What is climb? Brincar o escalar. 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 What is stairs? Escaleras. Very good. Escaleras. Let's see. Building. What is building? Edificio. Good. Edificio. Feet. What are feet? Pies. Pies. Yes. Sistema métrico inglés. Floors. Do you remember? Edificios. Piesos. 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 Pasos. Pasos. Good. And winners. Ganadores. Good. And reach? El fin. Okay. Reach. Reach es alcanzar. Dice ahí que, imagínense lo que hacen. Los ganadores pueden descansar. Ajá. O sea que suben, estas personas en esta carrera, suben 86 pisos en 10, 11 minutos. Can you? No puedes tú. I can. Definitely I can. It's not possible. Tal vez sí, verdad, pero no. 10, 11 minutos. Y tengo que ir parando y tomando agua. Okay. El siguiente dice, take 8 of 10 days. A cross. What is a cross? ¿Qué es? Es como. Ah. Atravesar. Atravesar. Cruzar, ¿verdad? A través de América. Cruzando América, dice él. Y luego tenemos cross. A ver, la diferencia es que across es una preposición y cross es un verbo. ¿Qué es entero? I'm sorry? No. Ese es entero. O sea que cruza entero los Estados Unidos. Okay. Y luego dice time out. What is a time out? Tiempo fuera. Un tiempo fuera, ¿verdad? Un parar y tener un break o algo por el estilo. Y luego tenemos, let's see. Okay. Eso está bien interesante también porque son, ¿cuántos días dice? A ver, 8 to 10 days. Esa que esos 8 a 10 días solo duermen 3 horas diarias. Es complicado también. I can't. It won't be possible. I see. Y algo says downriver race. ¿Qué es downriver? Do you know that? Río abajo. Río abajo, ¿verdad? O sea que vienen en las balsas. El río. Luego dice exciting. What do you remember about exciting? Excitant. Emocional. Emocional. Good. Then it says, let's see. Longest. What is longest? Más largo. Más largo. Superlativo. Más adelante se van a ver las comparativos y superlativos de los negativos. Okay. Y si yo digo, take the challenge, ¿qué estoy diciendo? Toma el cambio. Toma el reto. El reto. Good, good. El siguiente dice only. ¿Qué era only? Solamente. Solo. Very good. Anchorage y no son nombres de ciudades. A ver, este es interesante. Over. Do you know what is over? Over es otra. Termino. Hay muchas preposiciones. Ahora. Termino. Puede ser terminar, puede ser sobre. Ahora, lo tenemos con un número aquí. Quiere decir más. Más de 1150. Otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser si yo le digo. The match was over six goals. Vieron más de siete anotaciones. O seis. Something like that. What is true? Do you know what is true? Ok, true es a través de. Entonces acá de hecho dice, ¿verdad? A través del frío, el viento y la nieve. También esta está bien pesada, ¿verdad? Creo que luego ya no hay otra palabra. ¿Tienes preguntas sobre este exorcismo? No. No preguntas. Very good. So, let's move on. ¿Prices? ¿Qué significaba? ¿Cuál? Perdón. Preces. Decía. No sé cómo se dice. Ah, prices. Very good. Prices es como premios. Ah, sí. Good, good. Luego el siguiente ya es el final test. Final test. ¿Tienes alguna pregunta o duda con el listening? No questions. No questions. ¿Qué sería ahí? Yo pienso. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Very good. Okay, let's go to the next. The part C says choose the correct adjective to complete the sentence. Entonces, no sé si hubo alguna pregunta o duda con esta parte. No. Very, very easy, ¿verdad? Do you know what is good looking? What is good? Buen parecido, algo así. Buen parecido, ¿verdad? Nice. Good. Good looking. So, let's go to the next. That is part D. It says choose the correct answer to the question. Pregunta, dudas con esta parte. ¿Qué? No. Fácil. ¿Qué era Scarf? Do you remember? Que él era bueno. Bufanda. Bufanda. Very good. Creería que con lo demás todo bien. Okay. And part E. Use the correct present continuous. Era solo, casi solo de ropa, ¿verdad? Do you remember what is a tie? Corbata. Good. Nice. And then we have the part F. Que era select the correct time. Que también pensaría yo que, pues fácil, ¿verdad? Piece of cake. Y ahí termina el módulo dos. Any question, anything that you need from the platform? Anything. Do you remember that was in your mind? ¿Verdad que esos últimos estaban en el primer módulo? Posiblemente. La verdad es que no lo vimos acá. Era como what time is it? También lo del wearing, de la ropa y todo eso. También estaba por allá. No estaban probando con el primero también. Sí, repitieron dos, dos actividades repitieron. Ajá. Ajá. Es posible que de repente en los exámenes también vayan viendo esas situaciones. Vale, déjenme ver. Vamos a tener otra actividad. Yo les traje un reading. ¿Qué vamos a hacer de una forma un poco diferente? Acá está. Y si tenemos chance, vamos a hacer también una pequeña práctica hablada. Pero el reading es bien interesante. Entonces, ¿todos tienen ya su certificado? ¿Lo pudieron imprimir? Sí, ¿verdad? Todo es nice. Yo en PDF lo guardé nada más. Ok, good. Bueno, vamos a hacer un reading. Me avisan si pueden ver bien todo. Creo que todavía no. Ahí está. ¿Sí se puede ver? Este. Sí, bien, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este reading? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a pronunciar. Yo leo y ustedes van repitiendo, como hacemos casi siempre. Luego vamos a ver vocabulario. Palabras nuevas. No hay tantas, pero sí puede que encontremos un par ahí interesantes. Y luego, cada uno de ustedes va a leer una parte corrida. Bueno, yo lo voy a leer primero todo, para que vean más o menos cómo va, cómo es la puntuación, cómo va todo. Y luego cada quien va a leer una parte, un párrafo o parte de un párrafo, ¿ok? Ok. Good. Let's practice then. Yo digo y ustedes repiten. The Hodgson's can. The Hodgson's can. The Hodgson's family. The Hodgson's family. From Texas. From Texas. USA. 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 Are probably the most talented. Are probably the most talented. Family in the country. Family in the country. Thomas is the father of the family. Thomas is the father of the family. He's 52 years old. He's 52 years old. And he can do everything. And he can do everything. And he can do everything. He can run for a long time. He can run for a long time. He can run for a long time. Every day. Every day. He goes running in his neighborhood. He goes running in his neighborhood. He goes running in his neighborhood. For 40 minutes. For 40 minutes. For 40 minutes. He can also swim very well. He can also swim very well. He swims for his states. He is swim for his states. Over 15. Over 15. Thomas can't speak any foreign languages. Thomas can't speak any foreign languages. But his wife. But his wife. Judy. Judy. Certainly can. Certainly can. She can speak French. She can speak French. She can speak French. Spanish and even Japanese. Spanish and even Japanese. And she can teach them too. And she can teach them too. And too. She works at the Pinewood Language Academy. 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 Pero él puede correr muy rápido. Él puede correr 100 metros en apenas 11 segundos. Eso es muy rápido. Eso es muy rápido. Cada semana. En los bosques. En los bosques. En los bosques. En los bosques. En los hogares. Esa es similar a su madre y ama línguas de idiomas extranjeras. Ella estudia italiano y francés y puede hablar ambos de ellos muy bien. Cuando está con su madre, pueden hablar francés. Y nadie en la casa los entienden. Clara es la bebé de la familia. Clara es la bebé de la familia. Ella es solo 9 años. Ella es solo 9 años. Ella puede hablar francés. Ella puede hablar francés. En el mundo. Y sus padres. Y sus hijos. Y sus hermanos y hermanas. Y sus hermanos y hermanas. Y sus hermanos y hermanas. Ella puede. 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 Muy bien. Muy bien. Ok, veamos algo de vocabulario. a josh es el apellido no pasa nada y haber probado mostrando el fondo de country let's see everything what is everything everything is what it goes no is he can run for a long time everyday he goes running in the neighborhood what is neighborhood vecindario pero por minutos también puede nadar muy bien ahí en esta parte dice que nadará por sus estados más de 50 ¿entienden que dice en esa parte? no diría nada por los tras los 50 no sé si esta es una parte un poco compleja lo que dice allí es que nadará por su equipo el team es el equipo del estado de gente que tiene más de 50 ¿se acuerdan del over? ese over es más más allá de en cuanto a números él es como el representante de nadar por el estado por el equipo de mayores que tienen más de 50 ok luego dice Thomas can't speak any foreign language que es foreign language foreign languages foreign languages ajá sería un idioma extranjero foreign es extranjero y si digo I am a foreigner yo como persona me estoy describiendo como extranjero alguien de otra parte ok wife do you remember what is wife? oza oza ok Judith certainly can she can speak French Spanish even japanese even que es even algo no 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 es even japanese es aún y aún puede hablar hasta japonés ok ok teach esa es la fase que es teach and she can teach them too enseñar enseñar ajá de ahí viene la palabra teacher teacher good she works at the Panwood Language Academy lees Thomas Judy Hutchins I have 3 children they can all do they can run like his father creo que no I but he can run very fast it's very fast muy rápido he can run 100 meters in just 11 seconds that's very fast and he can also fly no como un perro, pero usando un hang glider ¿qué será hang glider? hang glider es como un planeador personal no se si lo han visto en las películas que hay personas que llevan como un delta es un triángulo y debajo del triángulo ellos se ponen con una barrita y se tiran esos son los hang gliders y luego dice hang gliding, la diferencia es que en el primero hang glider está hablando del aparato del planeador y en la segunda, hang gliding con ing, ese es el nombre el deporte ese ya es un nombre pero se refiere a lo mismo flow dice every weekend in the hills que es hills villa no es una villa hills hills se traduce eso como colinas quizá muy parecido a lo que nosotros llamamos como un cerro algo como una montaña pero no tan grande es pequeño cerca 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 de la casa de la familia en el segundo nadote el hijo de en medio el hijo de en medio es una nietaña es una especie similar a su madre Ella le encanta lenguajes extranjeras. Si está en italiano en francés, ella puede hablar... ¿Bath? ¿Se quiere decir que es BATH? ¡Hambus! ¡BATH! ¡Muy bien! Cuando está con su madre, pueden hablar francés y nadie. ¿Que es NOBODY? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Nadie? ¡Nadie! El opuesto es SOMBODY, verdad? ¡Nadie! No se puede ver el resto de la casa. Clara es la madre de la familia, solo 9 años. Puede hablar francés y puede volar. ¿Que puede hacer? ¡BEC, ¿Qué era? ¿Cocinar? 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 ¡Hornear! Los mejores cacos del mundo. Y sus padres, hermanos y sus hermanos. Yo creo que ese sería el vocabulario. No sé si tienen alguna pregunta a ustedes. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo le voy a decir a cada persona que va a ir leyendo. O sea, quién va a ser primero y quién sigue. La primera persona va a leer el primer párrafo entero. Hasta Academy. Y la segunda persona va a leer desde Thomas, que está al principio del segundo párrafo, hasta donde dice The middle child is Janine, who is 19. Y la última persona va a leer desde She's similar hasta el final, hasta Them. En este momento lo que yo voy a hacer es leerlo para que vean cómo va también la entonación y cómo van los puntos, la puntuación. Y luego pues empezamos cada quien a leer un párrafo. ¿Estás listo? Sí, listo. Bien, así que vamos. The Hutchison's Ken. The Hutchison's family from Texas, USA, are probably the most talented family in the country. Thomas is the father of the family. He's 52 years old and he can do everything. He can run for a long time. Every day he goes running in his neighborhood for 40 minutes. He can also swim very well. He swims for his state's over 50th team. Thomas can't speak any foreign languages. But his wife, Judy, certainly can. She can speak French, Spanish, and even Japanese. And she can teach them too. She works at the Pinewood Language Academy. Thomas and Judy Hudson have three children. And they can all do many things too. Robbie, 23, can run for long distances like his father. But he can run very fast. He can run 100 meters in just 11 seconds. That's very fast. He can also fly. Not like a bird, but using a hang glider. He goes hang gliding every weekend in the hills near the family home. The middle child is Janine, who is 19. She's similar to her mother and she loves foreign languages. She studies Italian and French and can speak both of them very well. When she's with her mother, they can speak French and nobody in the house understands them. Clara is the baby of the family. She's only nine years old. She can't speak French and she can't fly. What can she do? She can bake the best cakes in the world. And her parents and her brother and sister can eat them. Antes de hacer la lectura, ¿preguntas de la pronunciación de algo? Teacher. Yes. La última palabra se dice them o them. 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 Con un suplido. Sí, por la TH. El sonido de la TH es them. Neighborhood. Así es. Neighborhood. 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 ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a leer entonces. Somos varios, así es de que vamos a pasar todos o al menos la mañana. Vamos a iniciar con Delmi. Sería la primera. Vamos a ver. The wholesome came. The wholesome family from Texas. USA are probably the most talented family in the country. Thomas, in the father of the family. He is, he's 62. He is all in the can do everything. He can run from a long time. Every day, every day, he hosts room room in the neighborhood for the 40, meaning he can also scream very well. He is going to stay over 15 things. Thomas can speak in any foreign language, but this wife, Judy, certainly can. She can speak French, Spanish, and everything in Japanese. And she can teach Dintu. She works at the Pini World Language Academy. Okay, very well. Thank you very much. Va a continuar Jennifer. Okay. Thomas and Judy Hudson have three shoulders, and they can undo many things, too. Robbie, 23, can run for long distance, like his father, but he can run very fast. He can run 100 meters and use 11 seconds. That's very fast. He can also fly, not like a bird, but using a hand glitter. He goes hand glittering every weekend in the hills near the family homes. And the middle side is Janine, who is 19. Okay. Recordemos que es hand gliding or hand glider. Hand gliding. Very good, lo demás. Estuvo perfecto. Ahora va a continuar Jenny. ¿De dónde ella se quedó? Sí, por favor. Estuvo perfecto. to her mother and she loves foreign language she studied italian and french and can speak about of them very well when she's with her mother they can speak french and nobody in the house understand them okay is the body of the family she's only nine years old she can speak this french and she can fly what can she do she can bake of no she can bake the best cake in the world and her parents and her brother and sister came each time very good thank you very much thank you very much yes we have some family from texas usa are probably the most talented family in the country thomas is the father of the family he is 22 years old and he can do everything he can run for a long time every day he goes running in this labor hub for for 40 minutes he can also swim very well he has been for his for his day over 15 thomas can speak any foreign languages but his wife judy can speak french spanish and even japanese and she can teach things too she works at the pinewood languages languages okay very good very good thank you okay a ver ahora vamos a seguir con a mister jose mata creo que está en mute we see thomas and julie hudson had three children and they can all do many things too robbie 23 can run for long distance like his father but he can run very fast he can run 100 meters in just 11 seconds that's very fast he can also fly not like a bird but using a long glitter he goes hang glittering very weekend in the hill near the family home the mildly children is chenine but is 19 she's similar to the her mother and the she's love foreign language she studies italian and french and can speak but they often very well when she's with the her mother they can speak french and nobody in the house understand them clara is the body of the family she's only nine years old she can speak french and she can fly what can she do the she can make the best eggs in the world and the her parents and the her brothers and sisters can eat them okay thank you very much very well good job uh vamos a reiniciar vamos a ver cuánto tiempo tenemos si tenemos tiempo stephanie uh the hudson family from texas usa are probably probably the most talented family in the country thomas is the father of the family he is 52 years old and he can do everything he can run for a long time every day he goes running in the neighborhood for 40 minutes he can also swim very well he's doing for he is saved over 50 gym thomas can't speak any foreign language language but his wife judy search kindly can she can speak french spanish and even japanese and she can teach them too she works at the pineapple language academy very good thank you really 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 good job vamos a continuar con lisette please thomas and judy hobson have three children and they can all do many things too robbie 23 can run for long distances like her father but he can run very fast he can run 100 in use 11 seconds that's very fast he can also fly not like a bird by using a hand glider he goes hand glider every weekend in the hills near the family home the middle child is jenny who is 19 she's similar to her mother and she loves foreign languages she study she study italy and french i can speak both of them very well when she's with with her mother then she speaks french and nobody nobody in the house understand them she is similar to her mother and she loves foreign languages she study italy and french and can speak both of them very well when she's with her mother they can speak french and nobody in the house understands the same uh please yes clara is the baby of the family she's only nine years nine years so she can speak french and she can she can fly what can she do she can beg the best case in the world and her parents and her brother and sister can each thing very good nice job we're going to do one more round let's see let's see let's see let's start brian ah only i have a little bit of hypo so i'm sorry the hudson family from texas usa are probably the most talented family in the country thomas is the father of the family he is 52 years old and he can do everything he can run for a long time every day he goes running in his neighborhood for 40 40 minutes he can also swim very well he can he swims for his states over 15 thomas can speak any foreign 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 languages but his wife judy certainly can she can speak french spanish and even japanese and she can teach them too she works at the pinewood language academy very good very very good liked it a ver vamos a continuar con guillermo okay thomas and judy hudson have three children and they can all do many things too roby 23 can run for long distances like his father but he can run very fast he can run 100 meters in just 11 seconds that's very fast he can also fly not like a bird but using a hand glider he goes hang gliding every weekend in the hills near the family home the middle child is janine who is 19. very good nice job a ver quién nos falta flor tal vez nos ayuda teacher estaba cruzando los dedos que no me dijera está bien no importa no se preocupe que aquí todos somos amigos solo cuál sería desde similar a la mitad después de la mitad del segundo párrafo la mitad del segundo párrafo es janine que es 19 y luego empieza usted es la cuarta línea 1 1 2 3 4 quiero ver dios santo ay permíteme te echar que me perdí no otra más fácil no no sé perdón es que no sé de dónde en la cuarta línea de la cuarta línea de la del 19 ya 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 perdón perdón ya lo intentaré ok sí sí similar to to her mother and she love no sé cómo se dice no sé cómo se dice foreign 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 language of stick very well when she with her mother and they can speak french in the house no bye no bye nobody nobody in the house uh oh no sé hola usted trate de él on 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 está donde están perdón antes 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 de ti sigo no ahí está bien gracias estaba fácil y está revolucionando yo no puedo en serio me cuesta salió bien nice bien no me caigan vamos a reiniciar tenemos solo unos minutitos más yo sé que es noche pero es la última práctica jacqueline desde arriba desde el primer párrafo yo pensé que ya nos íbamos a ir yo dije sí no pasé y ya no vamos a ir a dormir ok the hoxon family from texas usa are probably the most talent family in the country thomas is the father of the family he's two fifty two years old and he can do everything he can run for a long time every day he goes running in his neighborhood for fourteen fourteen minutes he can also swing very well he swing for his steady state over fifty team thomas can speak any foreign foreign language but his wife judy said certain certain can she can speak french spanish and even japanese and she can teach him too she works at the pine wall language academy perfect perfect y solo para terminar creo que nos falta carlos verdad carlos yes teacher yes go ahead please creo que no me falta nadie más si alguien más me falta me dice y con gusto pasa tomas and judy hoxon have three children and they can all do many things too robin 23 can run for long distance like this father but they can run very fast he can run 100 meters in youth in 11 seconds that's very fast he can also fly not like a bird but using a hand glider he goes hand glider every weekend in the house near the family home the middle chair is janine janine who is 19 continue to teach hasta ahí está bien thank you ok ok so esta práctica es interesante porque la vamos haciendo de una vez verdad vamos leyendo yo les recomiendo de que traten de hacerlo lo hicieron muy bien siempre hay palabras verdad que no nos cuestan o la entonación siempre situaciones pero si lo empezamos a practicar empezamos a hacerlo pues todo va a estar bien do you have any question before we finish vamos a tener siempre el mismo grupo de whatsapp o vamos a cambiar dice de que lo más probable es que lo cierren ahora pues ahí está mi número y si ustedes de repente quieren practicar algo me pueden escribir en inglés si quieren que les mande ejercicios también verdad ok lo que necesitan es que no va a hacer usted es que no sé eh casi siempre rotan al maestro eh igual a veces los grupos no quedan con las mismas personas aunque si es la misma hora la mayoría me imaginaría yo que van a seguir pero si no no les sabría decir si sería yo la persona que voy a estar con ustedes pero igual pues eso no quiere decir que no les pueda ayudar verdad gracias vamos a hacer un grupo con usted claro y nos podemos agregar todo y podemos platicar en inglés Exactly Gracias teacher Hi Bye Axel Pleasure j deserted j節 Capแ ponder Happy New Year Happy New Year Happy New Year ts center access en todo ypoie como ves decía siempre estamos a관 de orde si no quieren escribir si quieren hacer un grupo si quieren hacerlo es lo que sea pues estamos pueda para a ayudarles Ha sido muy bonito el grupo y sé que van a lograrlo. Traten de seguir adelante. Pueden seguir practicando ustedes también. Hoy con internet es bien fácil practicar. Hay muchas maneras. Por ejemplo, para la pronunciación, una de las cosas que yo recomiendo es, si ustedes tienen una cuenta de Gmail, abren un documento, como un documento de Word, digamos, pero de Gmail. Y ahí tienen una opción para grabar, grabar su voz y lo pueden poner en inglés. Entonces, un reading como el que acabamos de hacer, vienen, lo leen, se dictan, van, va escribiendo las palabras. Pues si no la escriben bien es porque no la dijimos bien. Entonces, hay muchas cosas que podamos hacer. Bueno, fue un placer, mis amigos. Fue muy bien estar con ustedes en este módulo. Buenas noches. Resten muy bien. Gracias por su paciencia y nos vemos en el próximo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Estaba rica la pizza. Gracias, profesor. Y se terminó todo, que lástima. Nadie se quiere ir ahora. Gracias, compañeros. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Have a good holiday. Happy Christmas a todos. Muchas gracias, profesor. gracias a todos gracias a todos, saluditos gracias a todos good night good night nos vemos en enero